Somos titanes de acero, a punto de hacer estallar Juegan a tu juego y dicen basta ya Te va a matar mi titán con su ratatá Deja de copiar man, advance Te como cual Pac-Man, Pac-Man Disparo mi Rai-Gun, esperando a que caigan Destiny, se esperaba más de ti Hoy vengo pa' darte fin, así que no distraigas No puedo estar en el top ten Buenísimos gráficos, pero la historia lo rompe Y si hablamos de las van, la verdad esto no es pa' hombres Así que tú mejor ni estorbes Que si miles de juegos vendidos He derrotado a titanes más grandes que tu recorrido Escupe balas que ya nada podrá conmigo El Atlético Shooter ha resurgido La guerra del futuro se ha pasado Contado en mi titán al malo para darte caza El destino de la tierra será tuya la amenaza Carga, dispara, se pierde la esperanza La guerra del futuro se ha pasado Contado en mi titán al malo para darte caza El destino de la tierra será tuya la amenaza Carga, dispara, se pierde la esperanza A diferencia de mi nombre en vuestros juegos no haya panze Cazadores y hechiceros mueren si están a mi alcance El code es mejor que los dos por no hablar de tu mod Ya que los zombies causaron furor Yo os traigo motivos, la ronda es un vivo, les punto a favor Todos me temen cuando me saco el goliad No tienes nada que hacer aunque vengas con tu titán Click, plug, paro con la pal 27 Destiny copio de Titanfall Varias ideas me parece y es verdad Que os podéis mover por aire algo lento Ya que nuestro movimiento siempre ha sido inigualdad No hay amigos, ni destino Porque soy pura amenaza, os derribo y aniquilo Bienvenidos a T-Mas Warfare Un pobre Wii, my enemy, shooting with Femme Lee Con eso es T-Tardón, morir, reviento drones con mi paradigma Largo de aquí, disparo un javelin Esto es así, Call of Duty, destroza Titanfall Ni que decir de Destiny La guerra del futuro es a T-Mas Warfare Volta de mi titán armado para darte caza El destino de la tierra será tu gran amenaza Carga, dispara, se pierde la esperanza La guerra del futuro es a T-Mas Warfare Volta de mi titán armado para darte caza El destino de la tierra será tu gran amenaza Carga, dispara, se pierde la esperanza Se pierde la esperanza Si juntas la rabia con la mejor tecnología Tienes a un soldado que supera toda tu artillería Destiny, aquí se juega con honor Cojo todo lo que sobra de este juego y hago Titanfall No queda comparación, noto el temor Solo un cazador, mata veinte soldados del COD ¿Qué me vas a hacer? Tienes un bazooka Mi hechicero con su magia desintegra tu cara de idiota Plota, plota como te destrozo Te meto fuego, miro el Call of Duty de hace años Y es el mismo juego No me vendes tu gran saco de mentiras Tu juego es una basocia que sufre toda mi ira Tengo la mejor historia, mejor jugabilidad Destiny es el que gana porque tengo más habilidad Es imposible la competición cuando estoy yo El shooter que más vende no significa que sea mejor La guerra del futuro es al pascuerzo Contada en mi titán armado para darte caza El destino de la tierra será tu gran amenaza Carga, dispara, se pierde la esperanza La guerra del futuro es al pascuerzo Contada en mi titán armado para darte caza El destino de la tierra será tu gran amenaza Carga, dispara, se pierde la esperanza No se pierde la esperanza La guerra del futuro es al pascuerzo 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 Gracias.